Música Hola y bienvenidos a Echi Yonokana Series, son Fito no Pisa Zagari y pues bueno, aquí tenemos el póster de lo que vamos a hablar y no es otra que el dorama japonés llamado La Clínica del Mar la cual, pues sí, ya hay una versión coreana pero les invito a ver esta que es la japonesa y la primera versión la cual está actuada por Matsuda Shota a él yo creo que lo pueden recordar porque él estuvo en Hana Yori Dango, la versión japonesa obviamente y esta es una historia de el cual vamos a ver que es como una clínica que va en el mar vamos a explicarlo más a detalle vamos a ver, es un médico llamado Sesaki Kota que llega a una embarcación como doctor hay un barco hospital que visita villas dentro de Japón que no tienen acceso a una visita a un hospital sobre todo los personajes de la tercera edad por lo tanto, esta embarcación va a darles asistencia médica hasta su villa en ciertos periodos de tiempo o a llevarles medicinas que no tengan así como consultas médicas aquí hacemos la suposición que puede estar financiado por el gobierno la idea es buena está esta pues historia y premisa e interesante está enfocada a este lado serio de lo que vendría siendo la atención a la salud tiene tonos cómicos, sí entre los pasajeros así como de su protagonista el doctor Kota también piensa que asistiendo a la gente de estas villas puede encontrar también a la mujer de sus sueños ya que pues no la ha encontrado y entonces casarse y darle la buena noticia a su mamá que ha encontrado con quien la mamá del doctor Kota atiende un restaurante típico de comida japonesa en Hokkaido está entretenido este dorama, sí tiene cosas simples y pretende divertir pero también enfocarnos a ese lado serio como lo volví a comentar con lo que respecta al medicamento hay que irlo viendo de poco a poquito y pues no es demasiado introspectivo a la medicina solamente pues te da ahí un dejo de lo que va y lo que pretende que también es entretener y a lo mejor darte una idea que puede ser algo funcional en dado caso que hay pacientes de la tercera edad que no se puedan mover o desplazarse tan fácilmente de ciudad a ciudad sino que sobre todo los que viven en aquellas villas yo la verdad me entretuve bastante con este drama está pues ligero y si se puede disfrutar digo como son cortos los doramas pues sí hay veces que para uno es mejor disfrutarlo de poco a poquito de lo que va esta temática ahorita te digo cuántos capítulos tiene y de qué año es no sé si lo puedas encontrar pues el lo que vendría siendo Vicky no sé si está ahí porque yo me acuerdo haberla visto cuando estaba Drama Fever esta es una historia de el 2013 para que se den una idea desde hace cuanto la vi y que pues me pareció pertinente hacerles un resumen y una recomendación a ver déjenme checar si encuentro porque yo me acuerdo que son poquitos capítulos ahorita les digo estamos abriendo a ver cuántos capítulos son son 11 capítulos en realidad de esta de Clinic of the Sea si te gusta lo que es este los dramas médicos que no traigan sangrero que no traigan operaciones y demás yo creo que este va a ser tu especie de drama si ya lo viste me puedes dejar clic en la caja de los comentarios tu manita arriba compartir esta información inscribirte dale clic en la campanita y cada vez que se suba video o yo esté en vivo sencillamente te va a llegar la notificación en dado caso les vuelvo a repetir que no sé por qué a veces YouTube está desinscribiendo suscriptores y le hace uno más difícil que vaya llegando este contenido si ya no te llegan videos y ya extrañas que algo está pasando pues te invito a que revises y que te vuelvas a inscribir y darle clic a la campanita y ahí dejar tu comentario y compartir la información por mi parte es todo y que tengas buena tarde ¡Gracias! ¡Gracias!